¿Qué es la Carta de San Pablo a los Romanos? El Evangelio, la síntesis de lo que Pablo vivió en primer lugar en su propia vida y luego también lo transmitió. Es decir, lo que estamos conociendo aquí es el Evangelio, la buena noticia de Pablo en su vida y luego para los demás. Estamos en el capítulo 9, 1, 5. Siento un dolor intenso, dice Pablo. Las promesas, los patriarcas. De su linaje carnal desciende Cristo. Sea por siempre bendito el Dios que está sobre todo. Amén. Y justamente porque no reconocen a Jesús. Pero atención, queridos hermanos. A ver si también Pablo puede decir lo mismo. Siento un dolor intenso e inmenso por este hermano cristiano que se ha separado de la iglesia. Por este hermano cristiano que está entonces en el huiroreí, que está en la borrachera, que está en la corrupción, que está en la mentira, que está en la infidelidad. Siento un dolor inmenso y hasta dice, quisiera ser aborrecido por el Señor, por Cristo Jesús, con tal de ganar a mis hermanos para Cristo nuevamente. Que cada uno de nosotros se sienta responsable, así como Pablo, de llamar y de ayudar a cada hermano que está a nuestro lado para que pueda ponerse en el camino verdadero de Dios. Todos necesitamos de la ayuda del Señor. Todos necesitamos ser encaminados hacia Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.